Telesur ha desplegado su equipo completo para poder reseñarle minuto a minuto lo que acontece en este Estados Unidos Decide. Ahí vemos a nuestra compañera Isa García, gracias Vicen, que está en Washington en un recinto electoral donde también acude para participar en estos comicios. A Isa, ¿qué dice la gente que hoy ha decidido salir a emitir ese voto? Saludos Paola, saludos Giovanni. Efectivamente, en este día, como decía Rolando, es muy importante la votación de los hispanos en este país donde el 17% de la población es de origen hispano. Gran parte de ellos mexicanos, por cierto, y bueno, son 27 millones los que tienen derecho al voto. Como tú bien decías, nos encontramos en un colegio electoral, este en la calle 16, aquí en Washington. Es una zona latina, pero si pueden apreciar en la cámara, no hay mucha afluencia de público el día de hoy. Y es que tiene que ver con que aquí en Estados Unidos se ha hecho lo que se conoce como votaciones anticipadas. Esto ha ocurrido en 48 estados. Por lo menos 41 millones de personas han estado votando a lo largo de las últimas semanas. Y todavía hoy, como decía mi compañero Vicente, se está promoviendo el voto y es lo que estamos viendo aquí. Un montón de... ...y de la gente tratando de hablar con otras personas. Nosotros nos vamos a acercar hacia personas que están justamente promoviendo el voto. Con permiso, les puedo interrumpir. ¿Nos pudiera usted hablar de qué está haciendo el día de hoy aquí? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Yasmín Romero Latín. Estoy corriendo como agency commissioner. Lo que significa eso es que somos los gobiernos de los barrios. Por ejemplo, aquí en Washington, D.C., gracias a Dios, no tenemos, este, ¿cómo se llama? Gobernador. Entonces, la máxima autoridad es la alcaldía. Después de la alcaldía están los concejales. Y después, los concejales tienen en cada estaca. Entonces, en cada estaca tiene, los barrios tienen también su... Somos oficiales electos de gobierno. ¿Usted de qué país viene? Orgullosamente salvadoreña. Salvadoreña. Y bueno, hablábamos antes y me decía que era la única latina que estaba aquí promoviendo el voto. Bueno, soy la única latina corriendo en el barrio. Y sí, estamos promoviendo el voto, gracias a Dios. Con todos estos problemas que han sucedido, la mayoría de nosotros latinos que tuvimos la oportunidad de poder enrolarnos para votar, lo estamos haciendo. ¿Por qué es importante el voto latino en estas elecciones? Hablábamos justamente en Telesur, en este era el debate que tenían mis otros compañeros que están desplegados en Nueva York. Y hablábamos justamente de la importancia de que salgan a votar los 27 millones de latinos que pueden hoy ejercer el voto. Aquí se dice que los latinos podrían hacer la diferencia en esta elección presidencial. ¿Usted qué opina? Bueno, ¿por qué tenemos que salir a votar? Simple y sencillamente porque nosotros no vamos a permitir que una persona que viene, que abusa de las mujeres, maltrata a las minorías, llegue a ser presidente de este país. ¿Por qué? Porque este país prácticamente el 60% somos inmigrantes, no solamente latinos, de todos lados del mundo. Entonces, si nosotros permitimos que una persona venga a hacernos eso, ¿qué es lo que nos va a tocar? La mayoría están pensando, no, si gana ese señor me regreso a mi casa. ¿Cómo vamos a regresar los salvadoreños a nuestra casa si la mayoría que está entrando ahorita ha venido huyendo del cáncer grande que tenemos de las malas para que los maten? Entonces, no estamos de acuerdo y esa es la manera por la cual todos vamos a salir a votar porque no queremos al señor Donald Trump en nuestra presidencia. Gracias por sus declaraciones. Me quedó muy claro que están en contra de Donald Trump y favoreciendo el voto de Hillary Clinton. Gracias, Yasmín, por estas declaraciones para Telesur. Nosotros regresamos los micrófonos a Caracas con Paola por si tienen otra pregunta para nosotros aquí desde la calle 16 en Washington. Por el momento, Aiza, te despedimos a ti y a nuestros compañeros desplegados allí en Estados Unidos, Vicente Montagut y también Rolando Segura, muy atentos de esta jornada comicial. Gracias.